Recorrer Argentina y Chile en bicicleta es lo que se propuso José Luis García Llinar y lo ha conseguido. Ya está en casa, ha llegado cansado pero contento. Han sido tres meses duros, ha pasado hambre y frío. También ha conocido mundo y otras culturas y sobre todo ha demostrado que ser sordo no es una barrera para hacer lo que te propongas. Es el sígnalo tú de esta semana. Ellos son sordos y estudian aquí, en un colegio para sordos. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu signo? ¿El tuyo? Yo soy José Luis, soy de España y he venido hasta aquí en bicicleta. Voy a recorrer toda esta parte del mapa durante tres meses. Me han invitado a comer. Son argentinos y me los he encontrado casualmente. Y me han dicho que podía comer con ellos. Están cocinando carne. Mirad, unos pingüinos. Viendo todo esto pensaba que parece que estoy en otro mundo. Es muy fuerte lo que siento ahora. Estoy admirado. Me siento otro. Raro, no sé. Me gusta mucho Argentina y Chile. De verdad. Está claro con solo ver todo esto. Es maravilloso. Lo mejor, lo mejor de mi viaje ha sido los niños sordos. Las escuelas que he visitado de seis ciudades diferentes. Cuando yo llegaba a los colegios, los niños se me acercaban. Era una sensación muy fuerte que sentía. Yo veía que la situación que tienen en los colegios tenían bastante pobreza. He decidido patrocinarlo porque creo que una aventura como esta es digna de patrocinar. Y más en el caso de una persona que tiene la discapacidad que tiene él. Que yo creo que una persona que no la tiene no sería incluso capaz de hacerla. Y él ha sido capaz de eso. Y para mí es admirable. Imaginaos la escena. Una persona sorda que pide auxilio a un policía en lengua de signos. ¿Y qué hace el policía? Pues si es un agente de la policía local de Madrid, sabrá cómo hacer frente a esa situación. ¿Y qué hace el policía local de Madrid?